¿Qué es? Es soda. ¿Puedo probarla? ¿Quieres mi bebida? Sí, ¿te importa? Ah, sí. De hecho, sí. Irrumpes en nuestra habitación y empiezas a buscar en nuestras cosas personales. Exiges que hackee una computadora que... Oh, perdón, interrumpí tu concentración. Por favor, continúa. Hablabas de privacidad personal. ¿Ya terminaste? Bueno, permíteme reexplicar. Espera un segundo. ¿Dice que eso en verdad ocurrió? Por supuesto. Mientes. Interesante teoría. ¿Puedes probarla? No traen armas los doctores. No le disparan a las personas ni revisan las casas de sus pacientes. Además, ya vi Pulp Fiction. La película que estás imitando. A nadie he matado. Tenía que estar aquí y pensé en algo dramático para el primer acto. Pero hicimos lo que casi siempre hacemos. Revisar la casa del paciente. Si les decimos antes, podrían ocultar algo que necesitamos saber para descubrir lo que tienen. ¿Por qué ocultarían algo que podrían matarlos? Porque son muy idiotas. Son idiotas y todos mienten. Espera. Si todos mienten, significa que tú mientes ahora. Hay excepciones. No mienten todos. Aristóteles. Y dicho eso, si no hay dudas, bien. Doctor Jurani, antes de que termine, tal vez podría describir lo que en verdad hace. Cuando alguien va a un examen de rutina. ¿Quieres rutina? Por favor. Me siento algo entumecida. ¿Andas mucho en bicicleta? No. ¿Cuánto llevas casada? Doce años en un mes. Tienes seis hijos. ¿No cree que eso tenga algo que ver, o sí? Pues tal vez. ¿Qué tan seguido usas tu vibrador? ¿Disculpe? Tu Brad Pitt que funciona con baterías. Después de darle la vida a seis bolas de carne de tres kilogramos, creo que debe ser un modelo tamaño jumbo. Doctor Jurani. Uy, chico. Más discreción. Eso hace un típico doctor en un típico día. ¿Preguntas? Oye, ¿qué es un vibrador? Tengo más dificultades para respirar y el pecho duele. Eres nueva, ¿no? Ah, sí. Me acabo de mudar de Chicago. Chicago es fabuloso. ¿De qué parte eres? Debemos hacer una tomografía de Tora. Soy el miembro más antiguo del equipo. O sea, no haremos nada si yo no lo apruebo. ¿Quieres tener una aventura? ¿Quieres hacer un trío? No pueden hablarle así. Lo sabrá Cody. Tomografía de Tórax. Hazlo tú. ¿A eso no se le llama acoso sexual? Si eres galán, no. Disculpe. Dijiste que uno de ellos era bajo y de nariz grande. Creo que no es lo único que tiene grande. ¿Eso qué significa? Significa que miente. Otra vez. Porque tú no toleras que se diga la verdad. Eso es muy fácil. A few good men. Oigan, me rindo. Creo que debemos seguir con nuestro siguiente invitado. Señor Dryden. Él trabaja para una de las mayores agencias de publicidad en la ciudad de Nueva York. ¡Es aburrido! ¿Podemos saber al menos qué pasó con el paciente? ¡Sí! ¡Cuéntanos! ¡Habrá de eso, por favor! ¡Cuéntanos! ¡Queremos saber! Pero, si el doctor Jurani nos promete que... El paciente murió. Es tu turno, Don. Dave. No está muerto. Habías dicho que aún estaba en el hospital. ¿Qué le sucede? Tiene tos. Dijiste que tosía un pulmón. ¿Qué hay sobre la laptop? ¿A quién le importa la laptop? Sí, y ya dijo que mentía acerca de eso, idiota. Gabe. No usamos esa palabra. Él lo hizo. Sí, hablaba de personas como tú. Doctor Jurani, por favor. ¿Podría terminar rápido para poder continuar? No sé qué pasa. Estuvo estable por un rato y de pronto... La infección bronquial debe ser una resistencia a la droga. El nivel de oxígeno desciende. Debemos ponerle un broncodilatador antes de que tenga un paro. ¡Succión! Siéntelo. Administra oxígeno. ¿Qué es eso? Creo que es... Su pulmón. Eso sucedió en verdad. Sí, eso sucedió. Acepto casos que otros doctores fallan en diagnosticar. Por eso solo tomó uno a la vez. Mi actual paciente es estudiante universitario. Y está en el hospital ahora. Y sí, en verdad tosió una gran porción de tejido pulmonar muerto. ¿Eso cómo puede ser posible? Eso es lo que ella dijo. Literal. Es lo que dijo. ¿Cómo puede ser posible? Un casinoma primario escamoso podría causar que el tejido pulmonar se desintegre. No es cáncer. Su FOB es normal. Tampoco es una infección. Los antibióticos de amplio espectro no han tenido efecto. ¿Quién protege con un password una computadora en un escritorio cerrado en una oficina cerrada? ¿Alguien que trabaja con quien piensa que está bien irrumpir en las casas de otros? Un absceso amévico de hígado podría romper el diafragma en dirección al tórax. No cuando sus exámenes de función hepática son normales. Sus compañeros son especialistas en computadoras. Si están fabricando chips, podrían estar trabajando con toda clase de solventes tóxicos. Debemos revisar el dormitorio. ¿Debemos? Debemos. También yo iré. Mientras lo hacemos, hagan una biopsia pulmonar, toracoscópica y un C-ANCA, porque es arcoidosis. Pero si crees que es arcoidosis, ¿por qué vas a...? ¿En verdad obligaste a su compañero a hackear la laptop? ¿Por qué mentiría? ¿Pero de quién es la laptop? Es de tu novia, ¿no? Ella no es mi novia. Solo me interesa porque es una clienta y duerme sobre sus cobertores. Un metro sobre sus cobertores. ¿Qué? Los gaza fantasmas. Y por eso está tan molesta. ¿Revisaste su computadora? Eh, no. Eso pasó después de que se molestara. Primero se enfadó, luego robé su computadora para arreglar las cosas. Y luego tomamos el caso. Espere, ¿intentó mejorar su relación robando su computadora? Pues, si lo dices así... Sí. El idiota eres tú, al parecer. También conseguí un juego de palos de golf. Imposible. No tomaste su laptop volando a la puerta de su oficina. Eso es de un botín de cinco mil dólares. Era para ver si seguías poniendo atención. De hecho, fue más sutil. El secreto de Thomas Crowe. La versión de Steve McQueen. Oye, solo dinos la verdad. Disculpa, pero hay otros aquí que esperan hablar. Adelante. ¡No! El público siempre tiene razón. Doctora Donovan, por favor, llame a la recepción. Doctora Donovan. Oye. ¿No fui yo? ¿Está bien, señora? ¿Puede oírme? ¡Qué desagradable olor! ¡Es una fuga de gas! ¡Llama a la doctora Cody! ¿Envenenaste una sala llena de pacientes para poder robar la laptop de tu novia? No envenené a nadie. Derramé algo de sulfuro de hidrógeno y amonía con el piso, pensando que la peste despejaría el sitio. Pero en vez de respirar por la nariz, algunos idiotas contuvieron el aliento y se desmayaron. Y antes de saberlo, el lugar era una tormenta perfecta de histeria masiva. Aunque funcionó muy bien. ¡Qué idiotas! Estoy de acuerdo. No, los pacientes no, los niños. No importa cómo la robaste, lo que importa es por qué. No, los pacientes no, los pacientes no. Gracias por ver el video.